Puros saxofones con madre Tal vez mi cara lo use sin dolor Y ande como si todo estuviera muy bien Pues la verdad es que por dentro lloro Es algo tan feo que ya no puedo detener Pues te perdí y a vivir sin tu amor no me impongo Quiero volver pues sin ti no vivo ni un segundo Daría todo porque volvieras y otra vez me des tu amor No me acostumbro a no tenerte vuelve mi amor Fue mi arrodillo sin pena alguna para pedirte perdón Sin ti no puedo encontrar la calma de este dolor Y puro Vindicado Pues te perdí y a vivir sin tu amor no me impongo Quiero volver pues sin ti no vivo ni un segundo Daría todo porque volvieras y otra vez me des tu amor No me acostumbro a no tenerte vuelve mi amor Doy mi arrodillo sin pena alguna para pedirte perdón Sin ti no puedo encontrar la calma de este dolor No me acostumbro a no tenerte vuelve mi amor No me acostumbro a no tenerte vuelve mi amor No me acostumbro a nada me intento encontrar la calma de este amor Gracias por ver el video